Y Podemos como mira el futuro, porque es verdad que es el peor resultado, pero hablan de que le pactarán y le pedirán... ¿Qué le va a pedir Pablo Iglesias al presidente? Bueno, Podemos lo que quiere es meterse... ¿La vicepresidencia? Bueno, o algún ministerio del interior. Una cosa es lo que quiera Podemos, otra cosa es lo que le dé a Pedro Sánchez. Yo creo que en este momento Pedro Sánchez está por darle poco, porque necesita poco a Podemos. Quieres al otro en función de lo que le necesites, como decíamos antes. No creo que le valga de mucho Podemos, más allá de los apoyos, y yo creo que Podemos cumple una función muy interesante para un gobierno socialista, que es llevarlo hacia la izquierda, presionar para que se hagan políticas más sociales, para que se distribuya mejor la riqueza. O sea, para la gente de izquierdas y que vote izquierda, que esté Podemos y que influya en un gobierno socialista es muy importante. Yo creo que es relevante, como lo sería en un gobierno de derechas que estuviera Vox para llevar hacia la derecha a los partidos más centrados. Entonces cumplen su función. Lo que pasa es que la necesidad en este momento del Partido Socialista de Podemos creo que es muy límite.